El doctor Gabriel Pérez Corona, seguimos con temas médicos. Ya comentábamos este caso, pero bueno, le decía que lo dejaremos para otro día, porque hoy tú traes el tema de la diabetes. Así es. Que es grave también. Así es, es un tema grave, es un tema de... Bienvenido, antes que nada. Tiempo sin verte. Sí, señor. Gabriel Pérez Corona subió a un congreso a Colombia. Sí, allí estuvimos, bueno, es una empresa que está junto con pegada con este tema de la diabetes, las políticas inclusivas latinoamericanas y centralizadas en la ausencia de la guerra, la querencia de que la paz, la paz, todo mundo está convencido en que llegue, nada más hay discrepancia en la forma. Todavía no, todavía no se hace una realidad. Pero a ver, vamos a nuestro tema. México, campeonato mundial de obesidad y por lo tanto de diabetes también, ¿no? Así es. Y bueno, desafortunadamente es infantil en donde se va la cabeza internacional, por ejemplo, de la obesidad. El mayor consumo de bebidas con edulcorantes, ya no puedes hablar con azúcar. O sea, porque ya hay una transición muy clara de los gustos de los Estados Unidos de América. Yo creo que sería menos dañino que legalizar la marihuana que los refrescos. Fíjate que tienes... La cantidad de refrescos que hay, ¿no? No, tienes toda la razón. La droga, por ser un tercero que se coloca en la alimentación mexicana y mundial, con mayor impacto en la salud, es el azúcar. Ni siquiera las drogas ilegales, psicotrópicas o morfínicas, son las que te hacen tanto daño y derogan tanto dinero del gasto público. Yo te puedo decir que simple y sencillamente de 120 millones a menos más en la República Mexicana, estamos teniendo un 10% de esa población, aproximadamente 12% de... 12 millones, perdón, de población total con diabetes. Pero es refresco y más alimentación también. Sí, y conducta y educación. O sea, porque no vamos a negar que consumimos promedio, per cápita, cada mexicano, 120 litros de refrescos de cola al año. ¿Por persona? Por persona. ¿Niños y adultos? Niños y adultos. Por supuesto, con sus diferencias entre los niños, pero bueno, es un promedio en que te da de 6. Un litro cada 3 días. Claro, y hay quienes consumen 2 litros y más o 3 botellas de 600 que han sido grabadas así permitidas por el Congreso y que bueno, te comento algo, en esta lateral hay una combinación que es un cóctel de un estallido social impresionante que son 220 kilos también de comida chatarra anuales por mexicano. Junto a esto... Y ninguna política pública. Fíjate que la política pública ha querido centrarse por sobre todo en la querencia de aumentar impuestos, por ejemplo. Tiene un alto impacto. La evaluación integral que te permite entonces los monitoreos de salud se quedan cortos porque la evaluación en la moderación, en el objetivo, en el proceso, no son para tomar decisiones. Te supera el pensamiento económico neoliberal para darle paso a las grandes empresas que desafortunadamente te trozan el sistema de salud. Y bueno, hay un presidente de la república que anuncia Coca-Colas. ¿Quién? Ah, el presidente Peña Nieto. Nuestro presidente Don Enrique. Y ahí es donde, bueno, si bien es cierto eran Coca-Slight, pero si le revisas, bueno, pues son bastante amplias en el contenido de sal. Bueno, porque con la popularidad que tiene Peña Nieto no creo que le sirva mucho a las refresqueras. Pero se sigue vendiendo refresco en las escuelas, ¿no? Sí se sigue porque la graduaron a menos volumen. Y el pensamiento es de que es menos daño entre menos cantidad. La realidad es que no es así. O sea, si tú quieres desfundar la industria del tabaquismo es no le vendas tabaco a niños menores de 18 años, ¿cierto? Entonces, la política pública tiene que ser certera y tiene que ser muy precisa en no le vendas a estos niños tampoco ni bebidas azucaradas, endulzantes, ni bebidas alcohólicas, ni comida chatarra. Porque entonces te estás tanto frituras como elementos chocolatados o de tenencia de lácteos, que tampoco es leche. Son saborizantes de leche. Por eso es entonces que este mercado, que es muy pujante, es el entendido también de que pasa por millones de dólares en las decisiones del Congreso. Y de los congresos locales y congresos federales. Lo que el Estado no invierte en prevención y en educación, multiplicado por mucho, lo tiene que invertir en el sistema de salud para atender a estas enfermedades. Y es insuficiente, ¿no, Gabriel? Claro, es totalmente insuficiente. Recordando que hay un triángulo mágico y este triángulo es educación con una punta muy alta. Del otro lado es salud, que es donde ves el retroceso temprano de la falta de mano y de la falta de visión y de la falta de trabajo. No solamente la prevención, porque la prevención está rota en el país. O sea, tienes ahorita una pandemia que te cuesta solamente como efecto secundario de diabetes, te da insuficiencia renal. Es decir, que tienes que soportarla con un artefacto de diálisis por sangre o diálisis líquida. Y son 50 mil millones de pesos lo que al año se requeriría, porque no se usa el total, para que soportaras el proceso de pérdida renal. Entonces, a esto se le va visión. A esto se le va la mutilación que te causa la diabetes de órganos de movilidad, ya sea brazos, piernas, vaya. Entonces, aquí lo que no nos estamos dando cuentas es que tenemos un proceso no de salud, sino tenemos una baja mirada en políticas públicas de incisión social. Ahora entonces, la mirada debe de cambiar. La mirada es, por supuesto, es una colorimetría. Hay que encontrar dentro de la desigualdad las propiedades donde debes de buscar las franjas de oportunidad para ahí trabajar de acuerdo a esa variable de los grupos vulnerables, tanto de pobreza, tanto de abandono, desplazamiento, inmigración. Y entonces así, las personas que están más retiradas hacia el terreno de la ignorancia, con esta deuda de Estado, de falta de educación, nosotros podamos hacer maniobras con herramientas para mejorar calidad de vida. El problema de la obesidad y la diabetes atraviesa todas las capas sociales y todos los contextos. Por entero sí, por entero sí, porque los niveles socioeconómicos puedes tener accesos diferentes a cortes distintos de vida, llámesele de productos, más la cultura, ¿cierto? Esa permea toda la banda social. Es decir, la escuela no es la única fuente de información. No, ahora menos que no. No, la cosmovisión y nuestros abuelos que están en el campo, cuando te decían, señor, ¿hasta cuándo iba a llover? Y tenían perfectamente su dieta. Y hay señores que todavía en el campo son más sanos, con más cultura médica que las zonas urbanas. Claro. Bueno, pues gracias por la información. Qué recorrido. Yo creo que de este tema vamos a seguir hablando. Sí, tenemos que... Hay un congreso de alta especialidad, estaba viendo que varios de los temas están vinculados a esto, obesidad, diabetes. Así es, y aquí hay que meter las manos, sobre todo en esta mirada de la gobernanza, la gobernabilidad, la política pública y los índices de vigilancia. Y que no estar en solo de las instancias de salud, es de los gobiernos en general. Así es, dejamos de ser... También los médicos tenemos que aprender a dejar de hablar de células y de hablar de maromas de la insulina, para también dar posiciones muy claras dentro de la salubridad, hacia la gobernabilidad y un avance muy claro para los próximos años en este país. Muy bien, muchas gracias a Gabriel Pérez Corona en su regreso a Revista de la UNA, de donde va a seguir aquí estos próximos días hasta que terminamos el año. Sí, señor, seguro. Y luego ya se irá a otros congresos y regresar. Gracias. Voy a una pausa, regreso en un momento.